16 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. El Parlamento aprobó días atrás la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es un acuerdo internacional que procura dar protección a las invenciones de todo el mundo, pero que había generado ciertas resistencias en nuestro país, de las cuales estuvimos hablando hace algunos días. De hecho, la principal oposición en Uruguay, o que Uruguay se sumara a este acuerdo, venía de parte de la Asociación de Laboratorios Nacionales, quienes advertían sobre los potenciales daños que podrían recaer en la industria farmacéutica local si nuestro país se adhería al tratado. Ahora bien, esa es la dimensión legal del asunto, pero detrás, supersticiamente o tapada por esa discusión legal, hay una dimensión científica de esta discusión, porque la dimensión legal refiere al nivel de protección que puede tener, en el caso de los medicamentos, estoy hablando de un producto original, un medicamento original, el producto innovador, como se le dice, frente a la copia. Esa es la dimensión legal. Y ya le podemos adelantar, la mayoría de los medicamentos del mundo, que circulan en el mundo, son copias, y no son los productos innovadores propiamente dicho. Bueno, está la dimensión científica también de este asunto, que refiere a cuáles son los estándares de evaluación o de regulación que tienen las copias o los similares frente a los originales o los productos innovadores. Bueno, de esa dimensión es la que vamos a hablar ahora, y para eso recibimos a Manuel Ibarra, que es doctor en química y director del Centro de Evaluación y de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos, el CBIOB. Manuel, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, buenos días. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por estar acá. Hago una mínima aclaración inicial, que vale la pena poner arriba de la mesa, porque este señor, además de grado 5, doctor en bioquímica o en química, en química, y director del CBIOB, es el presidente del Cienfar, que es el Cienfar Flor de Cuadro, que es el club en el que juego cuando no estoy lesionado. No sabía para dónde iba esa aclaración. Hago la aclaración porque estoy inhibido por ser una autoridad, en definitiva, a ser muy incisivo, eso les va a corresponder a ustedes. Para otro momento de la entrevista te preguntamos qué tal fue Danilo. No, no, no. Vayamos a lo serio. Pero bueno, decía, dimos esta discusión sobre el tratado de protección de patentes, que es básicamente legal, pero estaba esto de fondo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de evaluación o de regulación que tienen los medicamentos, las copias o los similares, como ustedes les llaman, frente a los medicamentos originales o los productos innovadores, en un contexto donde en realidad en la mayoría del mercado, y Uruguay no es la excepción, más del 90% de lo que circula en Uruguay, lo que se vende en Uruguay, lo que uno puede comprar en la farmacia, son similares y no son productos innovadores. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí, perfecto. Y en el mundo en general, datos de Estados Unidos, por ejemplo, lo que más se prescribe, lo que más se consume, se utiliza, son medicamentos que se llaman genéricos. O sea, cuando hablamos de medicamentos, y un poco para que la gente entienda algo básico, tenemos que diferenciar quizás el fármaco, que es el principio activo, por ejemplo ibuprofeno, del medicamento. El medicamento vendría a ser ya el producto que contiene ese principio activo como esencial, como factor esencial, que es el que hace el efecto, ser responsable del efecto, pero además tiene otros componentes. Tiene componentes que ayudan a la producción, tiene componentes que vehiculizan, ayudan a vehiculizar el principio activo hacia, o sea, cómo se absorbe, ayudar a que se absorbe, a que ingrese el principio activo al cuerpo, básicamente. Y también tenemos la tecnología de fabricación de los laboratorios que producen, entonces, y el acondicionamiento, entre otros componentes. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de un producto, y ahí tenemos las distintas marcas comerciales, y ahí es donde aparecen distintos tipos de medicamentos, como lo que vos mencionabas, que era, por ejemplo, tenemos medicamentos innovadores, que es, por ejemplo, el primer medicamento que es aprobado con ese principio activo, que es protegido, porque tiene protección patentaria y exclusividad de uso por unos años. Y ahí es cuando hablamos mucho de medicamentos de alto precio, por ejemplo, porque solo una empresa vende ese producto. Y después tenemos, cuando termina esta protección en el mundo, surgen los que llamamos copias. No en el sentido peyorativo, porque un medicamento que está correctamente evaluado con el mismo principio activo, va a tener la misma efectividad, la misma seguridad. Eso no hay problema. Pero necesitamos hacer la evaluación clínica para los distintos medicamentos. Ese va a ser el meollo de la conversación a partir de ahora. Recordemos, simplemente, entonces, el que hace la magia es el principio activo. Y ahí, vos hablabas de los medicamentos innovadores. ¿Cómo es el proceso que recorre un medicamento cuando se hace por primera vez, digamos, cuando es un producto innovador? Para todos los medicamentos, cuando están como producto, necesitamos conocer su calidad. Cuando hablamos de calidad farmacéutica, hablamos de aptitud para uso. En este caso, que un medicamento optimice, de alguna manera, o maximice las probabilidades de que, si es correctamente usado para una indicación determinada, vamos a provocar el efecto que queremos en un paciente y vamos a evitar efectos adversos. Efectos de toxicidad o incluso ineficacia, que no haga nada. Esa calidad no la evalúa el paciente, no la tiene que evaluar el consumidor. La evalúan las autoridades sanitarias, que aprueban o no los medicamentos para que salgan al mercado farmacéutico. Entonces, un medicamento original, el primero que sale, tiene que juntar, hacer todo un desarrollo farmacéutico, que básicamente se trata de juntar toda la evidencia, primero preclínica, o sea, en el animal de experimentación, pero después clínica, para comprobar, o para dar soporte, o sea, la evidencia que respalde la calidad farmacéutica del medicamento. Cuando junta toda esa evidencia, una autoridad sanitaria aprueba su comercialización y llega al mercado. Y eso lleva, como es un nuevo principio activo, lleva muchos años de investigación, estamos hablando de en torno de 15 años promedio, una inversión entre 800 millones de dólares, o un poco más, siempre se habla de ese promedio. Entonces, cuando sale un... O sea, este medicamento, esta inversión está incentivada por las patentes, y ahí viene un poco el tema que vos traías al principio, y le damos... Seguro 20 años de monopolio. Una vez que terminé de todo el proceso, que vos decís, dura 15 años, que tiene una serie de patentes, bueno, una vez que ese producto logró salir al mercado, porque se evaluó lo suficiente, tengo 20 años de protección antes de que puedan los demás empezar a copiar. Sí, exacto. Entonces, cuando termina esa periodo de exclusividad, obviamente se genera mucha experiencia de uso con el original, ¿sí? En la comunidad, en la sociedad. Cuando termina ese periodo de exclusividad, pueden aparecer terceros, otras compañías, que quieren comercializar el mismo principio activo, pero van a generar otro producto, porque tienen otra tecnología farmacéutica, pueden cambiar otros componentes que no son el principio activo. Entonces, tenemos otros productos. El tema es cómo esos productos son evaluados respecto a su calidad farmacéutica. Y ahí, las agencias en el mundo, o sea, las agencias de referencia mundial, que, por ejemplo, a nivel regional, hablamos de Anvisa en Brasil, el Instituto de Salud Pública en Chile, ANMAT en Argentina, esas referencias lo que exigen para la mayoría de los principios activos es que haya una evaluación clínica. O sea, que probemos en seres humanos que el medicamento, por ejemplo, un medicamento A conteniendo ibuprofeno, logra en un ser humano un rendimiento similar al que logra el original. O sea, no tiene toda la evaluación que tuvo el original. Exacto, porque no necesitamos evaluar o respaldar la calidad, perdón, la seguridad y la eficacia del principio activo. Ahora lo que necesitamos respaldar es la seguridad y la eficacia del medicamento. Y el medicamento incide en cómo entrega el principio activo al cuerpo. Entonces, si lo entrega de manera similar al original, entonces no esperamos que haya diferencias en efecto. Pero eso hay que evaluarlo clínicamente. Lo que la variable que entra a jugar ahí, que puede ser un poquito compleja de explicar, es el nivel de exposición que se logre al principio activo, ¿no? Porque ahí pueden aparecer eventuales o riesgos o maneras de cuánto suministrar del producto o a cuánto tiempo, ¿no? Porque no todos terminan entrando igual. Ahí que es lo que puede salir diferente por el cual yo a la misma receta o con el mismo principio activo tenga el resultado distinto en la interacción con el paciente. A veces uno simplifica mucho y está muy acostumbrado, por ejemplo, a tomar un comprimido, por ejemplo. Me duele la cabeza y tomo un comprimido, pongo un analgésico por vía oral. Pero hay que pensar que hay todo un proceso desde que uno toma un comprimido para que el principio activo, vamos a poner ibuprofeno, llegue a ser una acción en el sitio donde yo tengo el dolor. Y ese proceso implica la liberación, primero, del principio activo que está en el producto, en el medicamento, en el trato gastrointestinal, en el estómago, en el intestino, y después se tiene que absorber. Hay un proceso de absorción. De la dosis en general, uno toma una dosis, que es la cantidad de fármaco que hay en el comprimido, esa dosis ingresa al cuerpo con una determinada velocidad y una determinada cantidad. No siempre llega el 100% de la dosis al organismo. Y para algunos, dependiendo del principio activo, puede llegar mucho menos que eso. Entonces eso, la cantidad y la velocidad con la cual se absorbe el principio activo, puede variar según el producto. O sea, los otros componentes que no son el principio activo, la tecnología de fabricación, y otros componentes que están en la formulación, pueden afectar cómo llega el principio activo al organismo. Y ese cómo llega y la exposición que se genera en un paciente, la cantidad de fármacos que vamos a tener en el cuerpo, es fundamental porque define el efecto que nos hace ese principio activo. Pero algunos de estos elementos que van complementando al principio activo, estoy pensando en una cápsula, en una pastilla, hablamos de lo que rellena la pastilla. Exacto. Muchas veces es lo que rellena, pero a veces ahí también tenemos temas de tecnología farmacéutica, muchas veces ponemos, eso se llama excipientes, no hacen un efecto, pero están ahí para cumplir determinada función. Pero ¿pueden anular parcialmente al principio activo? No, no anulan. No tienen un efecto per se. Pero sí puede cambiar la forma en que atraviesa ese proceso y por lo tanto dónde se libera el principio activo o a qué velocidad se libera el principio activo y por lo tanto de qué manera se va a generar. No lo anulan, pero lo pueden alterar. No alteran al principio activo. Al efecto del principio activo. Lo que pueden modificar es cómo ese principio activo ingresa al cuerpo, entonces cómo ese principio activo termina actuando. Porque dependiendo de la cantidad que vos tengas en el cuerpo del principio activo, qué tan expuesto esté tu cuerpo al principio activo, es el efecto que ese principio activo va a generar. Y no hay ninguna regulación que diga tales o tales sustancias o materiales, no sé cómo llamarlo, no se aconsejan asociar a tal... Eso está todo regulado y acá en Uruguay eso está muy regulado. O sea, la calidad farmacéutica respecto... O sea, en Uruguay puntualmente a lo que iba en el... O sea, las agencias de referencia exigen evaluación clínica. En Uruguay no se exige evaluación clínica. Esa evaluación clínica se llama bioequivalencia. Equivalencia que el medicamento similar demuestre en un ensayo clínico que genera... que rinde de manera similar al original, que se viene usando durante mucho tiempo. Entonces respalda la eficacia, la seguridad en ese producto con un ensayo clínico que se llama bioequivalencia. En Uruguay eso no se exige. O se exige para un número muy acotado de fármacos. Muy acotado. Estamos hablando de 34 cuando, por ejemplo, en Chile ese número está cerca de 400. En Brasil todos los principios activos se le exige que comprueben bioequivalencia para los medicamentos similares. Una vez que prueban bioequivalencia que se llamamos genéricos. En Uruguay la calidad farmacéutica no tiene esa vara de exigencia. O sea, para llegar al mercado hay una exigencia menor. Pero lo que sí se exige es buenas prácticas de manufacturación. O sea, que las compañías cumplan con muy exigentes con requisitos para asegurar que se producen bajo ciertas condiciones. Y después que lo que esté en el comprimido o sea, que la dosis que declara sea la dosis que tiene todo lo que son los exigentes que están ahí se controlan. O sea, hay un muy buen control de calidad en ese sentido. Pero lo que falta es la evaluación clínica. Porque no hay necesariamente un correlato. Vos podés controlar muy bien que los exigentes sean los que tienen que haber que no haya impurezas que no haya nada que pueda generar un evento adverso más allá del activo y lo vamos a hacer en mucha dosis. Pero después, ¿cómo ese producto va a rendir en un paciente? Eso ya es otra cosa. Si establecemos una analogía con la cocina lo que se puede decir es que acá en Uruguay se controla que la receta se funcione porque alguien la hizo antes en otro lugar y vos seguís la receta y la cocina está limpia y los ingredientes se utilizaron. Ahora nadie prueba la torta. ¿No? Exacto. Bien gráfico. Sí, está bien. La evaluación clínica es un aspecto fundamental para saber bien cómo termina cómo puede rendir ese medicamento en un paciente y qué probabilidades hay de que ese producto sea efectivo y sea seguro en un paciente. Y eso hay que valorarlo clínicamente. Se hace en general en seres humanos. O sea, para la mayoría de los principios activos. Y bueno, acá no tenemos esa exigencia o sea, tenemos una exigencia menor. Entonces, lo que hace por ejemplo uno va a la farmacia vas a buscar por ejemplo Omeprazole, un principio activo muy usado para la acidez estomacal y claro, hay 13 marcas comerciales y de esas 13 marcas quizás ninguna tuvo una evaluación clínica. O sea, que no sabes cómo a vos te puede afectar. O sea, no sabemos cómo rinden y qué diferencias puede haber en un paciente entre esas marcas comerciales. Entre el original que sí está completamente testeado y todos los otros similares. Y hay otra cosa interesante ahí porque como en Uruguay y ahí viene un poco la correlación con el tema de las patentes porque no necesariamente están vinculados estos temas. Uno puede exigir una equivalencia o sea, esta evaluación de calidad clínica digamos más allá de no tener o sea, de no adherir al PST. Son temas diferentes. Sí, sí, sí. Pero Uruguay empezó a respetar patentes o tenía una ley de patentes a partir del 99-2000. Entonces, lo que hacía que antes salía un medicamento original en el mundo y a los pocos años nosotros lo podíamos estar comercializando acá en Uruguay como medicamentos similares, o sea, medicamentos que tienen el mismo principio activo pero que no tienen la evaluación clínica. y claro, porque como no estaba exigido de respetar esa patente el periodo de exclusividad acá no corría. Entonces, eso es beneficioso para la sociedad en el sentido de la accesibilidad porque tenemos mucha accesibilidad de los medicamentos, los precios bajan porque hay más competencia y además... O sea, se dice y en esta discusión se decía en Uruguay los medicamentos son en términos relativos más... son baratos. Son baratos porque tienen un estándar de prueba menor. Totalmente. Estas evaluaciones clínicas tienen un costo. Exacto. Tienen un costo y no es menor ese costo, es un ensayo clínico. Hay que hacerlo. Te puede salir mal también, podés hacer un ensayo clínico y que no te dé similar porque es difícil generar un bioequivalente, digamos, un género. Entonces, en Uruguay hay mucha accesibilidad a los medicamentos pero lo que nos falta es saber conocer bien la calidad farmacéutica y su impacto clínico básicamente. Digamos, no es un tema baladí, corregime, pero tengo entendido hay ejemplos de cosas que se pueden dar es yo pruebo un medicamento, un analgésico y cuando lo voy a evaluar y le hago la prueba de bioequivalencia en realidad me doy cuenta que sus efectos, o sea, el efecto analgésico que estoy buscando se da 24 horas después de cuando lo tomo. Con lo cual nadie toma el medicamento previendo que va a tener al día siguiente en realidad esperás que te haga efecto a la hora o en una ventana de tiempo menor y eso ha ocurrido si ustedes haciendo pruebas en el CBIOVE porque parte de lo que hacen tiene que ver con eso se van a descubrir. Sí, hemos hecho distintos ensayos clínicos en el CBIOVE desde su fundación en el 2009 y uno cuando evalúa clínicamente en seres humanos cómo rinden los medicamentos se encuentra se puede encontrar con esas cosas y hemos visto casos como ese. Muchas veces uno dice un analgésico un analgésico y en general los analgésicos los de libre venta digamos así tienen poco riesgo de generar toxicidad generar un evento adverso pero también un evento adverso es adverso que te tomes el medicamento y no te haga el efecto que vos querías claro y eso lo hemos visto y sí y la duda ahí que no evaluamos algunos y ha sucedido también hemos evaluado productos nacionales y hemos encontrado que podrían ser tener un mejor rendimiento que algunos originales ahora cuando ahí es el tema es la calidad desconocida que desconocemos cómo rinden en pacientes entonces y cuando vos encontrás un medicamento en este caso vamos a poner un analgésico X que no hace el efecto en el paciente que busca que es por ejemplo me duele la cabeza me tomo XX se me va me tomo ese medicamento no se me va y vos encontrás que eso no sucede ¿qué pasa después? vos tenés algún lugar donde decir hola esto no funciona esto no sí ahí está lo que pasa es que el Ministerio de Salud Pública que es la autoridad sanitaria que regula los medicamentos en Uruguay no tiene la exigencia de la equivalencia de la equivalencia no están en falta en realidad no están en falta no se puede decir que los medicamentos comercializados sin esa evaluación no tienen la calidad farmacéutica necesaria para ser comercializados en Uruguay en ese caso también hablás mucho con la industria porque eso también y esto es importante es importante para la industria farmacéutica local porque si la industria farmacéutica local no evalúa sus productos en los pacientes o en seres humanos es muy difícil es muy difícil tener una tecnología farmacéutica que no esté pensada o es muy difícil innovar de alguna manera o tener un desarrollo farmacéutico si no pensamos en el paciente si no pensamos o sea a donde va a ir a parar ese medicamento entonces si nosotros podemos conectar lo que producimos y la tecnología que utilizamos con como eso termina rindiendo en un paciente entonces ahí es donde se abren otras puertas de investigación de innovación que están mucho más están muy al alcance de lo que es las posibilidades de la industria uruguaya para llevarlo a términos concretos la industria farmacéutica por la propia regulación no necesariamente es culpa de ella o bueno habría que ver cómo se da eso pero en líneas generales por la propia regulación la industria farmacéutica no está acostumbrada a hacer este tipo de ensayos clínicos y por lo tanto está acostumbrada como a copiar recetas pero no a ver cómo funciona esto en los pacientes si se generara el músculo de hacer los ensayos clínicos ya estarías un escalón más cerca de poder generar algún tipo de innovaciones no necesariamente los principios activos porque eso sucede en otras partes del mundo en general pero sí de innovar en términos de bueno cómo termino armando un producto totalmente hay innovaciones que suponen ventajas terapéuticas por ejemplo formulaciones pediátricas o formulaciones que en vez de por ejemplo en vez de necesitar tomar un comprimido tres veces por día lo tomes una vez por día y eso implica una ventaja muy importante para un paciente si es algo que se toma en forma crónica entonces pasar de tomar algo tres veces por día a tomarlo una es una ventaja importante y esas innovaciones están al alcance en Uruguay la industria farmacéutica eso cumple con muchos estándares de calidad hay varios laboratorios que hacen bioequivalencia o sea no es algo que no esté lejano o sea tenemos la capacidad los medicamentos que hacen son los laboratorios que cumplen algunos productos que le evalúan bioequivalencia son principalmente los que exportan o sea porque para exportar a ciertos mercados se exige entonces tenés que hacerlo y hay laboratorios que se preocupan por eso y lo llevan adelante y exportan sin problema o sea no es algo que tampoco sea algo imposible pero es algo en lo que hay que trabajar y hay que dar pasos adelante y no solo la industria sino que también tiene que acompañar la autoridad sanitaria y la academia tiene ahí para aportar nosotros hemos desarrollado distintas desde la Universidad de la República desde el CBIO y de la Facultad de Química distintas herramientas para evaluar para proyectar cómo puede rendir un medicamento a partir de por ejemplo de ensayos en mesada de laboratorio y modelos computacionales no vamos a entrar en detalle hacen simulaciones hacemos simulaciones y en eso por ejemplo estamos trabajando con algunos laboratorios argentinos dándoles servicios o sea haciendo asesorías en el desarrollo de productos que no son originales pero ellos quieren que sean bioequivalentes o algunas innovaciones farmacéuticas innovaciones en el sentido de cómo liberan el principio activo cómo lo van a entregar al cuerpo entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer pero hay que ir generando músculo ¿es viable eso? que tanto la autoridad sanitaria como la industria farmacéutica finalmente acepten este esquema que vos planteás yo creo que lo tenemos que discutir es algo necesario es algo que o sea no exigir bioequivalencia tiene un impacto desde mi punto de vista tiene un impacto clínico porque podemos tener variabilidad entre las marcas comerciales en cómo rinden en un paciente y un paciente a veces los equipos médicos no se dan cuenta que puede ser el producto y quizás no es el principio activo y eso genera ineficiencia porque al final estamos haciendo ensayo y error en la sociedad entonces quizás eso pueda redundar en otra consulta médica o un cambio de medicamento como capaz que no era necesario después impacta en el sector para mí en el sector farmacéutico porque limita las posibilidades de innovación de la industria farmacéutica y también en el sector regulatorio porque es importante tener un sector regulatorio fuerte que tenga las capacidades para evaluar ensayos clínicos para exigir las cosas que hay que exigir y bueno entonces ahí hay una dinámica que puede ser muy sinérgica y yo creo que hay que avanzar en ese sentido desde la universidad hemos puesto el tema y queremos poner el tema sobre la mesa para seguir discutiendo y para seguir discutiendo juntos yo creo que es un tema que autoridad sanitaria industria y academia pueden colaborar para avanzar en ese sentido bien Manuel Ibarra creo que como primer disparador del tema estuvo bien si alguien recoge guantes después seguiremos conversando y avanzando sobre el tema muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación hacemos un corte ya se viene Diego Joga